Yo soy Maluma ¡Clásicos! Y hoy van a tomar Y van a brindar Por el hombre que las quiso controlar Y no va a parar Hasta el sol brillar Es que son independientes Y yo soy Maluma ¡Clásicos! Y tu número en tu celular Desde aquella noche que fue tan especial Sentir ayer no salí para cual Falcón de momento yo no estaba en plan Y pasó el tiempo y no se puede olvidar Y solo tengo tu aroma que me hace recordar Y una linda fría que dejó mi sofá ¡Mellín se recuerda! Y sería un buen día Si me quedo aquí en el cielo En mi habitación ¡Como! ¡Como está mi campo! Y es que ya no duermo Pensando en tu cuerpo Me matan las ganas Dice Ahora que cayó la noche Tu cuerpo y el mío sienten que se juntan Deja a los que se devoren Entre el humo y el alcohol resuelvan sus dudas Hacia un mundo donde tu imaginación Oye Medellín si se acuerdan de esto cántalo bien fuerte dice Y yo no quiero Solo quiero una Mucho menos Y solo matar la cruz Y es que ya no me aguanto Y quiero tocar Deslizarme en su Hasta de nuevo Y es que ya no me aguanto Como un traje Y deslizarme en su figura Hasta hacerte enloquecer